La Iglesia Noruega organiza el Mercadillo Solidario. Como ya es habitual en el comienzo de la temporada turística nórdica, en nuestro municipio de Mogán, se celebraba durante la mañana de hoy el Mercadillo Solidario, organizado por la Iglesia Noruega. Que cada año tiene gran acogida. En el acto estuvieron presentes los concejales de Turismo, Seguridad y Emergencias, Tomás Lorenzo, la concejala de Participación Ciudadana, Carmen Rosa Hernández, una representante del Consulado Noruego y representantes de la Iglesia Noruega en Mogán. Como cada año, el Mercadillo consta de productos artesanales, elaborados por los propios voluntarios noruegos durante su jornada veraniga en su país de origen. Los precios son asequibles, con el objetivo, claro, de recaudar dinero que utilizará la Iglesia para fines sociales. Por supuesto, no pueden faltar los dulces y aperitivos originarios de su país. Una gran afluencia de personas llenaban el lugar comprando y, sobre todo, colaborando con un fin solitario, que posibilitará la realización de proyectos de este corte de cara al futuro por el bien de los más desfavorecidos. Pues aprovechando el tradicional mercadillo que celebra la Iglesia Noruega todos los años aquí en Arguineguín, con artículos que ellos elaboran en su país durante el verano y que luego, cuando vienen el invierno al municipio, a nuestro municipio, pues hacen este mercadillo para todo lo que recauda, destinarlo a obras sociales del municipio. También esta fecha es muy conmemorativa porque es el sexto año de aniversario, el sexto aniversario de la Iglesia Noruega de Arguineguín, por lo que es un ejemplo más de lo afincado que está la comunidad noruega aquí. Y hay muchas más cosas que coinciden con el pueblo de Mogán. Si en Mogán estamos celebrando el bicentenario, Noruega también celebra sus 200 años de independencia, por lo que nosotros estamos encantados de compartir todas estas efemérides con ellos. A nivel turístico ya se nota la llegada de los escandinavos al municipio. Sí, es la temporada alta en la que los escandinavos es el mercado más importante para la isla de Gran Canaria y para Mogán más concreto. Y nosotros estamos encantados porque en los últimos años no han fallado y eso que ha habido años muy complicados turísticos y económicos, y el noruego nunca ha fallado. Es para la colonia noruega muy importante. En Noruega hay muchísima tradición de Navidad, de hacer talleres, de preparar la Navidad. Tiene que ver con la oscuridad que tenemos ahí arriba en el norte, muchas tardes, muchas noches, con poca luz, por no decir nada. Y entonces los talleres y preparación para algo agradable como Navidad es muy común y muy, muy agradecido a la gente. Entonces esto es una tradición que tenemos ahí y lo han traído, digamos, aquí al sur, ¿no? Aquí a Gran Canaria y disfrutan de ello. ¿Cuáles son las expectativas de la comunidad noruega para visitar este año la isla de Gran Canaria? A los noruegos les gusta mucho a Gran Canaria. Es como su segunda casa. El año pasado estaba muy bien, pues venían más de lo previsto. Este año todavía no tenemos números, pero las expectativas son muy positivas. De lo cual la cantidad no le puedo decir, pero del total, unos 80% por lo menos, viene aquí al sur, lo que es el Ayuntamiento de Mogán. El Gobierno de Canaria cede espacio al Cabildo en su oficina de Bruselas. El Gobierno de Canarias cederá un espacio de su oficina en Bruselas al Cabildo de Gran Canaria, según el convenio firmado por el Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, y el presidente insular José Miguel Bravo de Laguna. La sesión, que se realizará sin contraprestación económica alguna, permitirá la presencia de un representante de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria en las dependencias del Ejecutivo Canario, atendiendo así a la solicitud realizada por este Cabildo. De este modo, el Gobierno de Canarias coopera con la Corporación Gran Canaria al considerar necesaria esta última institución la presencia en Bruselas para realizar un seguimiento a las políticas de la Unión Europea tras la aprobación del nuevo marco para el periodo de programación 2014-2020. Fruto de este acuerdo, el Cabildo acometerá la búsqueda de nuevas líneas de financiación comunitaria que permitan el desarrollo de proyectos de interés para Gran Canaria. González Ortiz destacó que el Gobierno de Canarias colabora así con otras administraciones públicas con el objeto de impulsar nuevos proyectos ante las instancias europeas en beneficio de la reactivación económica y de la generación de empleo. Nosotros en el Cabildo de Gran Canaria quizás hemos descuidado en algunos momentos digamos lo que es las relaciones externas del propio Cabildo. Sabemos que el tema de las relaciones externas siempre es un tema a veces difícil de encajar entre las distintas administraciones. Teóricamente las relaciones internacionales es el Estado quien tiene la competencia a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, las embajadas, etc. Pero es cierto que las comunidades autónomas en el ejercicio también de sus competencias tienen a veces representación en distintos ámbitos y por supuesto Bruselas es un ámbito muy importante porque parte de la financiación que viene a España... ...se le cede un espacio al Cabildo de Gran Canaria en la oficina institucional del Gobierno en Bruselas al Cabildo. Esta sesión se realiza sin contraprestación económica ninguna y por tanto permitirá la presencia un representante del Cabildo de Gran Canaria en nuestras dependencias atendiendo a una solicitud expresada por él mismo y que nos parece una magnífica decisión por parte del Cabildo de Gran Canaria. Han considerado necesaria la presencia de un técnico... ...alerta por fuertes lluvias y viento. El Gobierno activó este lunes la alerta por lluvias y tormentas en todo el archipiélago empezando a las 4 de la tarde en la provincia occidental y a partir de la medianoche en las orientales. El paso de una paguada podrá dejar más de 25 litros por metro cuadrado en una hora. La Agencia Estatal de Meteorología activó este lunes el aviso amarillo por lluvias en Gran Canaria de hasta 15 litros por metro cuadrado. Este martes lo ha extendido a las islas occidentales por precipitaciones que pueden superar los 25 litros por metro cuadrado en una hora. Para el miércoles la AMTED ya ha activado el aviso naranja en el norte de Gran Canaria en todo Tenerife por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Se trata de un aperitivo de las precipitaciones que se esperan como consecuencia del paso de sucesivos frentes sobre Canarias, unido a la formación de una profunda borrasca en las proximidades de las islas que dará lugar a una situación de precipitaciones generalizadas y abundantes acompañadas de vientos muy fuertes. La situación de inestabilidad se mantendrá hasta el próximo sábado. Los dos primeros frentes, el primero de ellos muy activo, afectarán a las islas desde esta tarde hasta la noche del jueves avanzando lentamente de oeste a este, con chubascos persistentes y localmente fuertes. A lo largo del jueves empezará de nuevo a inestabilizarse de forma cruzada la atmósfera sobre el archipiélago. Comenzando a formarse un centro de bajas presiones en las proximidades de las islas explica la AMTED en una nota informativa especial de la agencia que emitió este mismo lunes. Sí, estamos preparados para las 00 horas de mañana miércoles, que esta noche nos finalice el día de hoy martes. Tenemos al grupo de protección civil activado de guardia y también un pequeño campamento de Cruz Roja por si hiciera en algún momento tener que ayudar a alguna familia porque alguna casa se quede afectada por el tema de lluvia. y estamos esperando que llegue el agua, pero estamos seguros que no va a haber muchos contratiempos y que va a ser bueno para la tierra y para la isla. ¡Gracias!